En Ecuador, la osadía de sicarios también afecta a hospitales públicos. El 2 de marzo de 2023, asesinaron a un paciente en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil. Familiares de otros internos expresaron su temor por estos hechos. Me llamaron para avisarme de la balacera que hubo aquí adentro, pero yo salí y eso está resguardado por puros guardias. Me avisaron que mi hija le tocó un ataque de nervios y mi hija se ha encerrado en el baño. Y ahorita mi hija está con los nervios. Me llamaron hace mucho diciendo que vengan, ya le dieron de alta y ella está con los nervios de punta. Y no la dejan salir ellos, ni me dejan entrar. Él vio prácticamente todo lo que estaba pasando y él de un momento a otro se puso mal. Él no se puede levantar, tiene el fémur quebrado y los dos brazos quebrados, los dedos quebrados. Él no se vale por él mismo. Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, indica que para prevenir estos violentos incidentes es importante la inversión en recursos. La salud no es estática, es dinámica y se necesitan inyectar recursos. Recursos para dotar al personal que está destinado a seguridad con armas que puedan repeler cualquier ataque. Segundo, habrá que hacer convenios con otras entidades, con la empresa privada, que se yo, porque en realidad el problema que aqueja a esta situación es de tipo financiero, de tipo presupuestario. O sea, eso es definitivamente lo que ocurre. Tenorio refiere que los hospitales públicos de tres provincias son los que requieren acciones preventivas con más urgencia. Esmeralda es una provincia en donde el sector de salud y el personal viven constantes zozobras. Hemos visto en Manaví también incursión de ciertos elementos delictivos en unidades operativas. Aquí en Guaya, que sigue habiendo. Entonces, aplicar el mayor énfasis en aquellas unidades operativas donde amerita y que tienen que estar mapeados, es decir, plenamente identificados y lograr obtener el resguardo correspondiente en salvaguarda de la integridad justamente de todos los que hacen salud y de aquellos usuarios que acuden a estas unidades. El llamado a las autoridades gubernamentales, a la Autoridad Sanitaria Nacional, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio del Interior, que en su conjunto con la policía procedan de la manera más oportuna en todos aquellos puntos más álgidos de la patria a hacer una intervención que debe ser drástica y que tienda a precautelar la integridad tanto del personal médico, paramédico y básica y elementalmente también a nuestros pacientes, a nuestros usuarios.